El holandés Frank de Boer se ha convertido en el nuevo entrenador del Atlanta United, último campeón de la liga estadounidense de fútbol, MLS, confirmó el club de Georgia en un comunicado. De Boer ocupa el puesto dejado vacante por el argentino Gerardo, Tata Martino, que dejó el cargo tras llevar al campeonato al Atlanta. Fútbol Mario Trejo confirma al Tata Martino como DT de México en el comunicado. La entidad informa de que ha llegado a un acuerdo de varios años con el técnico holandés, exjugador de equipos como Ajax y Barcelona y de la selección, Oranjei que hasta ahora ha dirigido al cuadro, a Jaciez, al Inter de Milán y al Crystal Palace inglés. Frank de Boer tiene un historial distinguidos tanto como entrenador como jugador. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro club, indicó el presidente del Atlanta United, Darren Eales, quien explicó que cuando comenzaron a buscar técnico pretendían a alguien que cumpliera con todos los criterios. Tweet Frank de Boer, además de cumplir con los valores fundamentales del club, la filosofía de juego de Frank se alinea inequívocamente con la nuestra. También tiene un historial en el desarrollo de los jóvenes, muchos de los cuales han pasado a ser estrellas de los mejores equipos europeos, indicó el mandatario, quien también apuntó que es importante el hecho de que hable sin problemas español e inglés. Las ambiciones deportivas del club fijadas en una estrategia a largo plazo para ser el mejor, se ajustan claramente a las mías personales. Me gustaría aprovechar el éxito actual para desarrollar una base sólida y segura para el club en la MLS y más allá, indicó de Boer. Fútbol cuenta regresiva para Qatar 2022 Fútbol FMF le debe premios monetarios del Mundial a seleccionados. Fútbol FMF le debe premios monetarios del Mundial a seleccionados.